Buenas tardes compañeras, compañeros. Agradecer a Pepe Peralta y a José Luis Mataza por la invitación. En realidad estamos con los tiempos medio cortos porque tenemos la visita aquí en la Argentina de una delegación importante de la KCNU que es la central sindical de Corea del Sur, una de las centrales sindicales más compatibles del mundo. Usted sabrá que si bien de lo que se habla mucho es del régimen comunista de Corea del Norte y de las atrocidades, entre comillas, que comete el comunismo en Corea del Norte, en general la prensa nacional o internacional no se hace eco realmente de las desigualdades que se producen en Corea del Sur, país capitalista de los más cruentos respecto a la represión, a la persecución de los luchadores. Esta central que nos visita es una central que tiene varios dirigentes encarcelados y que cada vez que salen de manifestación a la calle tienen que enfrentarse con la fuerza de la represión y no por ello movilizan poca gente porque son miles y miles cada vez que pelean. Así que bueno, para nosotros en algún momento hubo un filósofo muy reconocido, Egipcio, se llama Samir Amin, que en el Foro Social Mundial de Puerto Alegre tuve la oportunidad de estar en el momento que estábamos con, en ese momento estaba Juan González, el secretario general de Ante Nacional, estaba también ahí Marta Mafei, creo que Tito Nena, que en esa época era secretario general de la UTE, y en esa ronda muy cerrada, donde éramos cinco o seis nada más, Samir Amin dijo que había tres o cuatro centrales en el mundo que eran el ejemplo de la construcción social en el planeta y nombró a Cosato, que era la central sudafricana, nombró a la KCTU de Corea, a la CGT de Francia y a la CGT de la Argentina. En esa época no estábamos nosotros en la construcción de la CGT, era nuestro compañero Víctor Regenaro el secretario general, pero bueno, ya de aquel tiempo la CGT tenía un prestigio que creemos haber conservado en ese tiempo los que tenemos en este momento la aposta de conducirla. Así que bueno, son estos los compañeros que nos visitan y para nosotros es un honor y los recibimos ahora en media hora con la Mesa Nacional de la CGT. A la vez estamos preparando para mañana la reunión de la conducción nacional de la CTA. Está llegando, por eso está Claudio Vandenuevo y va a haber otros secretarios generales del interior dando vueltas por aquí, por Buenos Aires, porque mañana vamos a resolver, entre otras cosas, la continuidad del plan de lucha. En principio seguramente después Cachorro ahondará en detalle, pero vamos camino a un paro nacional de todos los gremios estatales de la central. Y luego de eso la idea es también, y aparte del paro nacional de los sindicatos estatales de la central, que va a ser en cortos días como lo va a aplicar Cachorro, luego queremos, o llegando a fin de octubre o primeros días de noviembre, ver si construimos un paro nacional, un nuevo paro nacional en unidad de acción con la CGT de Moyano, o de todas maneras la CTA va a llevar adelante una medida nacional con otras organizaciones, con la multisectorial, de los cuales hay varios compañeros acá, como Chiquito Ardura, y otros compañeros y compañeras del MCT, de Teresa Vive, de la FUBA, bueno, distintas organizaciones con las cuales venimos trabajando, y si no hay acuerdo con la CGT lo vamos a construir el paro nacional o la jornada nacional de lucha con paro y movilizaciones desde la CTA con la multisectorial y otras organizaciones. Lo que sí está claro, que no vamos a abandonar la calle mientras sigan ocurriendo y sigan persistiendo todas estas injusticias que recaen sobre la espalda de los trabajadores y del pueblo argentino. Una de las cuales, por eso saludo esta carpa, el nombre de la mesa nacional de la CTA, porque hay que contrastar el relato mentiroso de los dos gobiernos más poderosos que tiene la Argentina, porque ustedes saben que nosotros somos una república y tenemos un estado nacional, tenemos estados provinciales y estados municipales, y los dos estados más poderosos del país son el estado de la ciudad de Buenos Aires y el estado nacional. Y los dos estados más poderosos, los que más recaudan, el nacional por las razones obvias de que tiene el manejo del control mayor de la recaudación en la Argentina y reparte mucho menos de lo que recauda la coparticipación federal, y el estado de la ciudad, porque tiene el Producto Bruto Interno por cápita más alto de la campaña. Los dos sectores más poderosos tienen la contradicción, que no es solamente una contradicción, sino que es premeditada esa contradicción, preparada y diseñada para sostener un sistema injusto en nuestro país que es tener el récord de trabajadoras y trabajadores precarizados. Entonces, tenemos que mostrarle a nuestro pueblo, y esta carpa tiene que ayudar en ese sentido. Me preguntaban los periodistas cuánto tiempo iba a estar. Yo dije, bueno, hasta que se acabe la precariedad. En verdad, no es casi la plata, no. Me parece que van a pasar más que uno diga para que se acabe. Hay que pelear un poco más. Esto es, venimos peleando de toda la vida contra la precariedad. Cada medida que hacemos tiene en cuenta esto. En el Estado, ATE es abanderado de esta pelea, de su recuperación. En el año 84, que ATE viene planteando sistemáticamente este tema. Ha presentado proyectos. Recuerdo un proyecto que le presentamos, siendo yo secretario general de ATE, a Néstor Kirchner en la mano. Le dimos, para terminar con el tema de trabajo precario en el Estado, era una cuestión muy sencilla de resolverlo. Sigue siéndolo ahora. Es decir, no es un problema de falta de fondo, no es un problema de que no están dadas las condiciones, es un problema de decisión política. Y no lo quieren tomar porque prefieren tener, como otrora dijera el filósofo que escribiera El Capital, Carlos Mar, necesitan un ejército de desocupado y de precario para poder presionar de esa manera a los que están en la planta permanente, a los que tienen trabajo estable, diciéndole, dejate de joder, no reclamen más de la cuenta, porque si no hay espacio para que pase la fila de los desocupados. Y es lo que están utilizando las grandes empresas hoy, dejando suspensiones y despidos a granel en la Argentina. ¿Y dónde cortan el hilo? Por lo más delgado y por lo más débil. Y lo más débil son los compañeros que no están con la estabilidad laboral. Porque en la Argentina, a diferencia de otros lugares del mundo, lo que rige aquí es el despido. Se puede aceptar el despido con punta causa. Y en realidad no debería aceptarse, porque eso viola la estabilidad laboral, y en la Constitución no sólo está consagrado la estabilidad de los trabajadores estatales, sino también la estabilidad de los trabajadores privados. No debería haber posibilidad de que se lo despida sin previo sumario o juicio o situación similar que los abogados deben conocer más en detalle que yo. Pero sí estoy convencido de que hay que luchar por la estabilidad en el Estado, en los Estados, pero también en los sectores privados, porque se puede conseguir. Así que bueno, saludar la carpa, terminar diciendo que todas nuestras medidas apuntan, aparte del salario, aparte del tema de las cuestiones reivindicativas económicas, incluir el tema del trabajo precario como uno de los temas principales, determinar con ello, si el INDEC anuncia el 33%, es porque compañero o compañero, el INDEC me refiero a la intervención del INDEC. Digo, porque Adela me mira mal, y ella también es el INDEC, y SINTE también, porque hay que pensarse bien. En la intervención del INDEC, no el INDEC, el INDEC son los compañeros que realmente han sostenido la pelea durante estos años, dice que el 23%, yo creo que es mayor al 45% de la precariedad laboral en la Argentina. Así que bueno, tenemos un combate importante por delante, porque no se puede aceptar que a 30 años la democracia se sigan sosteniendo desigualdades como las que existen en nuestro país. Así que compañero, saludarlos por este esfuerzo, saludarlos por la valentía de instalar esta carpa aquí, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente, si tenemos una buena difusión, inclusive va a ser noticia en los medios internacionales, porque no todos los días se pone una carpa aquí en el organismo de esta gran ciudad, para mostrar esta desigualdad, desmascarar a estos gobiernos, que tienen un discurso que dice ser nacional y popular por un lado, que por el otro aplican políticas de derecha, porque son gobierno de derecha, tanto el de Macri como el gobierno nacional. Y en esto nosotros tenemos clave, por eso lo vamos a ver.